Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Ahorita quiero hacer un video muy sencillo y un poquito diferente respecto de algunos temas que he tratado y es que me hicieron una pregunta hace no mucho tiempo respecto de estas clases que ahora se han estado dando en Zoom y que se han estado haciendo con transmisiones en vivo y todo ese tipo de cuestiones, incluso para grabarse, ¿no? ¿Y qué tenemos que ver los abogados en eso en términos de imagen o cosas por el estilo? Y elegí este momento porque hasta hace unos instantes estaba aquí afuera de mi casa el famoso tamalero, el tamalero de oaxaqueños de rajas y de dulce que suelen vender aquí mucho, sobre todo en esta zona, en muchas zonas de la ciudad también, ¿verdad? Pero el día de hoy quiero hacer este video un poquito diferente porque son consejos que algunas personas me han preguntado ahora sobre todo que se pusieron tanto de moda los zooms, el Jitsi, muchas plataformas para transmitir en vivo, ¿no? Consejos de qué hacer en momentos de crisis o en momentos bochornosos cuando pasa algo imprevisto y cuando estás haciendo una transmisión en vivo. De hecho, igual y escuchan al tamalero, pero bueno, es una cuestión que pasa o incluso cuando pasa el de los camotas puede ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, consejos. Miren, en primer lugar, quiero yo decirles que vístanse de acuerdo a la imagen que ustedes quieren proyectar. Por ejemplo, yo tengo un canal de derecho y de historia y casi siempre salgo yo pues vestido con una chaqueta de este tipo o también saco, ¿verdad? Saco sport o blazer, una camisa probablemente. Tengo unos jeans oscuros en este caso. No cometan el error. Tengo, estaba viendo hace poco, que a un abogado en una audiencia lo cacharon sin pantalones. Imagínense, eso no puede pasar. ¿Pero qué pasa si ya ocurrió la desgracia? Pues miren, lo primero que tienen que hacer es admitir la situación y no darle mucho tiempo a la situación. Por ejemplo, yo, miren, yo vivo solo. Supongamos que ahorita yo tuviera hijos o tuviera una esposa, una nana, lo que sea aquí en mi casa y de repente llega mi hijo en andadera o llega alguien y de repente se cruza y ¡Chin! Ya me interrumpió la transmisión. ¿Qué tengo que hacer yo? Pues inclusive tengo que flexibilizarme. Ya no podemos ser tan exigentes de pensar que nadie tiene hijos o que nadie tiene intimidad. Y esto que estoy haciendo es darles acceso a la intimidad de mi sala, por ejemplo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Por ejemplo, si entra mi hijo en una andadera, yo tengo que hacer evidente ya la situación. Si yo veo que se está proyectando, tengo que hacerlo evidente. Incluso podría llegar a bromear. Incluso podría decir, por ejemplo, hola hijo, mira, estoy transmitiendo, les quiero presentar a mi hijo. Bueno, una disculpa por este imprevisto. Mira hijo, estoy trabajando ahorita, no puedo atenderte y le hablo a la mamá o le hablo a la nana quien me esté ayudando en ese momento y ya. Simplemente hacerlo de manera muy breve. Lo peor que puedes hacer es negarlo. Lo peor que puedes hacer es ruborizarte y tratar de ocultar la situación. No lo hagan tampoco. En el caso del abogado que lo cacharon sin pantalones, lo peor que pudo hacer fue negar la situación porque da la impresión de que es una persona que siempre miente, una persona poco confiable, una persona que un abogado que está mintiendo no es confiable. Ese abogado ya se quemó y va a tener que manejar esa crisis de por vida. ¿Qué debió haber hecho él? Él lo que debió haber hecho es aceptar la situación, ofrecer una disculpa, aceptarlo, sí, me confíe, les ofrezco una disculpa, les ofrezco que en cuanto podamos hacer una pausa me voy a poner pantalones y cortar el tema. Punto. Pero nunca negarlo, nunca mentir porque la mentira evidente es fatal para la imagen pública. ¿Qué otra cosa podríamos decir? Adequen, adecuen el lugar en el cual ustedes están dando alguna plática, alguna clase. Yo lo hago, yo doy clases, muchas clases, doy cursos, capacitación y he aprendido del tema porque tenemos que capacitarles en ello. Aparte mucho de ello tiene que ver con el sentido común. Entonces, por ejemplo, si yo abriera las puertas de mi casa de manera más amplia, pues les podría decir que tengo cosas que cualquier ser humano tiene y que no puede ocultar, pero sí deben de tener cuidado de cosas que no deben de salir. Por ejemplo, si ahorita alguien tocara el timbre, como estoy haciendo un video editado, seguramente pondría pausa y lo que haría sería esto. Y probablemente ustedes no se dieron cuenta que yo hice una pausa, pero si fuera una transmisión en vivo, yo tengo que aceptar la situación. Seguramente no atendería una llamada o que alguien toque al timbre, tendría que decirlo a la transmisión. Les ofrezco una disculpa, alguien está tocando, no puedo hacerlo. Si es reiterativo y es una emergencia, probablemente alguien está allá afuera buscando mi presencia, yo tendría que decirlo. Denme dos segundos, denme un minuto, por favor. Les ofrezco una disculpa, voy a ver algo que se está presentando allá afuera. Salvo que sea una emergencia, entonces sí sería posible, pero hacerlo notorio. Y la gente, el público tiene que entender que todos estamos sujetos a esos riesgos y que estamos abriendo nuestra vida privada cuando hacemos una transmisión en vivo o cuando hacemos un video. Pero en el video tenemos la capacidad y tenemos el control de poder hacer edición. En cambio en una transmisión en vivo no tenemos esa capacidad. ¿Qué imagen quieres proyectar? Vístete de acuerdo a la imagen que quieres proyectar. ¿Qué mensaje estás mandando? Eso es muy importante. Por ejemplo, yo tengo aquí en este caso, en esta zona en la que vivo hay muchos moscos. Entonces yo en las noches casi siempre suelo echar insecticida. Si yo ahorita estuviera haciendo un en vivo no podría mostrar esto, por ejemplo, aunque es algo perdonable. Miren, por ejemplo, de este lado tengo ahí un insecticida. Un insecticida que utilizo para matar moscos. Entonces en ese caso si a mí se me hubiera olvidado ocultarlo, lo único que tengo que hacer es, de repente si sale y ya no hay manera de evitarlo, les ofrezco una disculpa, es que tengo aquí algunos insectos y bueno, son partes de las cosas de la casa. Y continúo con el tema, punto. No meterse en eso, no ruborizarse, no es necesario, no ocultarlo y no mentir. Por ejemplo, les comentaba el abogado que negó la situación, que era evidente que no traía pantalones, pues no es correcto hacerlo de esa manera. Y si alguien abre la puerta, por ejemplo, de repente, insisto, entra una persona y no sabe que estás haciendo un video o una transmisión en vivo. Sobre todo, aceptar la situación. Denme dos segundos, por favor. Es que está entrando aquí mi hermana, por ejemplo. Hoy estoy haciendo una transmisión en vivo. Este, dame dos segundos, nada más la termino. Les ofrezco una disculpa y continúo con el punto. Nunca tratar de ocultarlo. Eso grábenselo muy bien, por favor. Y también otro consejo más, la manera de hablar. No hablen de manera plana, no hablen de manera aburrida, porque no va, cuando aburren a su audiencia, es el fracaso del orador. Entonces traten de hablar de manera rápida, fluida, alzando, bajando la voz. Yo ya tengo un video acerca de cómo hablar en público, de cómo hablar como abogado inclusive, ¿no? Este video no nada más es para abogados, es para gente en general que está haciendo transmisiones en vivo. Entonces, hay aspectos que hay que cuidar mucho, sobre todo que tienen que ver con la vestimenta y de accidentes que se provocan. Yo suelo tomar mucho café, entonces yo, es común que yo cuando doy un curso, es casi indispensable para mí estar bebiendo café. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo cometer un accidente de tirar la taza y sería un absurdo tratarlo de ocultar. Si de repente me pasa un accidente, yo tendría que decirlo hijo, denme un minuto, por favor, cometí un accidente aquí, tiré mi café, limpio rápido y ya. Obviamente hay que evitar a toda costa que pasen ese tipo de cosas, ¿no? Otra cosa que puede pasar, idas al baño. Todo mundo vamos al baño, no hay que ocultarlo, no hay que aguantarse las ganas, sobre todo cuando tomamos café suele ocurrir eso. Me pasa a mí muy a menudo, entonces hay que decirlo. Eso puede ser la manera de receso, obviamente calcular tus tiempos, ser responsable en el cálculo de los tiempos y decir simplemente, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño descanso de 5 o 10 minutos, ¿qué les parece? Y volvemos, nos reincorporamos, ¿sí? Y vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Es natural, no hay por qué ocultarlo. Cuestiones por el estilo, si tienen ropa en su casa, cuestiones así, siempre preparen el ambiente, adecuenlo para la transmisión en vivo, sobre todo cuando dan cursos. Cuando es un video es mucho más fácil. Cuando es un video no hay ningún problema porque se atraviesa algún artefacto como este, por ejemplo, y es muy fácil hacer una edición, ya que simplemente podemos hacer esto. Y como ven, desaparece muy fácilmente gracias a una edición muy rupestre, muy sencilla. Y bueno, pues eso es todo lo que les quería decir porque alguien me lo preguntó por ahí y no es la primera vez. Creo que es algo importante y si yo hago videos de derecho, de abogados para cómo deben de hablar los abogados y más ahora con este tema de las transmisiones en vivo que llegó para quedarse, llegó para quedarse y bueno, si esto sirve de consejo, de capacitación para alguien, espero que les haya servido. Nos estamos viendo pronto. Cuídense mucho, cuídense mucho con esto de las transmisiones en vivo y bueno, sin más, hasta pronto.